Este poema es de Gemma Almagro, una poetisa que conocí en el tren y que me regaló generosamente su libro. Y aquí va el poema. Voy a desearte que ames, que ames mucho, y que en cada momento de amor claves tu mirada en la esencia del otro, de la otra. Voy a desearte que aceptes lo que sí y lo que no, que no tengas prisa y que te permitas abrazar por las luces y las sombras que la vida quiera dedicarte. Voy a desearte que no huyas, que no te escapes de ti, que sepas hacerte responsable de cada paso, de cada giro, de cada frase. Voy a desearte verdad, que cuando te encuentres en el espejo del baño o en el alma de otra persona, te guste lo que ves porque sea verdadero. Voy a desearte que la imagen de afuera coincida con el paisaje interior. Voy a desearte ternura, que no necesites ser complaciente sino que derroches empatía y compasión en el metro y en las calles, en cada mirada, en cada roce, en cada gesto. Voy a desearte, en fin, que la honestidad te arrope y que la autenticidad sea tu punto de partida. Eso voy a desearte. Y siendo así, ¿cuánto voy a desearte? Gracias. 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 Gracias.